Música Hey que tal mis amigos como estan? Les cuento que el dia de hoy nos encontramos por aca en Valparaíso Caquetá, les voy a estar mostrando unos lugares muy bacanos que tiene este municipio asi que aca arrancamos, espero no se pierdan este video me ayuden muchisimo compartiendo, miren mis amigos esta es una de las pocas fincas que yo he visto acá en el departamento del Caquetá donde la ordeñería es solamente de búfalas, en esta finca como ustedes ven lo inmensa que es no estoy una cabeza de ganado porque todo, todo se trata aquí es con búfalas como ustedes pueden ver allá al fondo miren mis amigos que hermosas crías de búfalo estos son de la misma ordeñería ya que les acaba